Esta conscripción, que es tanto ofendida a vuestra grave aristocracia, era conforme a los principios de la igualdad de derechos. Cada hombre nacido en un mismo país está obligado a defenderlo. La conscripción no pesa únicamente sobre una clase particular, como vuestro press gang leva para la armada. Es el modo más justo de levantar tropas porque es el más igualmente destruido. Y aquí la razón por la que el ejército francés era el mejor de todo el mundo. La conscripción habría sido una institución nacional, en vez de ser considerada como un azote o una esclavitud. El servir a su país se habría considerado como un honor. Y hubiera llegado el tiempo en que un joven hubiese despreciado la mano del joven que no hubiera satisfecho su duda a la patria. El amor de la gloria es la herencia de un francés. Si fuisteis un nación medio salvaje de indómitos pastores o de agrestes montañeses, hubierais podido sin duda alguna destruir vuestra capital y tesorar el país para contener los progresos de un ejército enemigo. O si hubieseis sido tan ignorantes, supersticios y incivilizados como los españoles, habríais incendiado algunas de vuestras posibilidades y casas, pero soy demasiado rico y egoísta. Si hubiera caso encontrado entre vosotros alguna que hubiese dicho que quiero destruir mi casa, abandonar mis propiedades, exerqueo entregar mi mujer y mis hijas para que las violen. Y mis hijos a la muerte, ¿y para qué? ¿Para mantener el Lord Bathurst y el arzobispo de Canterbury en los empleos que le producen cien mil pesos fuertes al año? No. No. Eso sería pretender imposibles de la naturaleza humana. Bien, no sabía que… Y uno de los medios de que se sirvió para formar la confederación contra mí fue asegurar que un desembarco en Inglaterra era posible que, si se dedicaba al reino, sería conquistado antes del año, y que entonces yo quedaría dueño absoluto del continente. En fin, que, una vez sometida la Inglaterra, todo estaba perdido. Esto mismo me lo ha dicho después el rey de Prusia. Repitió mi Napoleón lo que, en otra ocasión, me había dicho acerca de los habitantes de Moscú, que no eran ellos mismos quienes habían incendiado la ciudad, antes bien habían hecho los mayores esfuerzos para apagar el incendio, y continuó en los términos siguientes. Cuando, después de una batalla, los ingleses hubiesen visto que nosotros no íbamos para robarlos ni exterminarlos, que no enjuriábamos ni perjudicábamos a los habitantes, que sus mujeres e hijas no eran violadas porque no habrían permitido que se cometiese el menor ultraje, y el que semejante si se hubiera cometido habría sido irremisiblemente fuselado, se habrían convencido de que el deseo del pilaje y de la ruina de su país no nos había conducido a él, y que nuestro objeto era, pero si la guerra, si hubiese hecho como en otro tiempo, si los prisioneros varones hubiesen sido assassinados o reducidos a la esclavitud, si las mujeres hubiesen sido presas de los vinceladores, entonces habría sido imposible conquistar la nación. ¡Pero no! Nos hubierais visto triunfar de vuestras tropas y ser menos onerosos a la población de lo que vuestros soldados acusaban. Se lo habríamos hecho por nuestra parte todo cuanto hubiera sido posible para conciliar los intereses y vivir con vosotros amistosamente. Hice algunas observaciones a Napoleón sobre el gobierno que había establecido en Francia, y me respondió, el sistema del gobierno debe ser adaptado al carácter de la nación y a las circunstancias presentes. La Francia tenía necesidad de un gobierno poderoso. Mientras me he hallado en frente de los negocios, la Francia ha estado en la misma posición que Roma cuando decían que para salvar la república era amenazar un dictador. El incentivo de vuestro oro éxito a todas las potencias de Europa a formar repetidas coaliciones contra mi poder. Era necesario que el jefe de un estado así amenazado dispusiese de todas las fuerzas y de todos los recursos del país para poder resistir con algún éxito. Jamás he hecho conquista alguna que no haya sido por mi propia seguridad. Jamás ha dejado a Europa de combater la Francia y sus principios. Hubimos de abater su pena de ser abatido. Durante mucho tiempo me he colocado entre los partidos que agitaban mi patria, como un genético que monta un caballo fogoso que quiere encabritarse y arrojarse fuera del camino y que para hacerle andar derecho se ve en la necesidad de sujetarle con la brinda. No hay remedio. Todo gobierno que sucede a una revolución que los enemigos exteriores no amenazan y las intrigas interiores no agitan. Es absolutamente necesario que sea un poco riguroso. En tiempos más tranquilos hubiera dejado de ser dictador y mi redado constitucional habría principiado. Si se considera que una confederación amenazaba continuamente mi gobierno ya de una manera ostensible, ya de un modo misterioso, no se podrá dejar de confesar que tal cual era no dejaba de ser, sin embargo, el más liberal que había en toda la Europa.